Esto ya tiene un año ahí y miren, aquí continúa, es la promoción que se hizo del informe de Samantha Smith, presidente del DIF municipal, en su informe pasado. Pues estamos a la espera del siguiente informe de la presidenta del DIF y la gran pregunta, después de un año, ¿qué se hizo por la niñez? Hay niños trabajando, hay niños que sus familias los han echado a la calle, los mismos adultos mayores nos han reportado que los tienen ahí como que, pues incluso pidiéndoles firmas, pidiéndoles documentos y pues de alguna forma haciéndoles manita de puerco, pues presuntamente comprar voluntades. Falta mucho para que en realidad exista un desarrollo integral de la familia, que se ha hecho por grupos vulnerables, que se ha hecho por las personas que no tienen un hogar, que se ha hecho aquí en Guanajuato para que realmente exista una integración familiar que prevenga y evite las conductas violentas.